Un día, un ciudadano común y corriente se dio cuenta que el ser humano generaba toneladas de basura plástica. Platitos, vasitos, botellita, bolsita. Así que decidió convertirse en... ¡Súper antiplástico! ¿Qué? ¿Soy yo? Sí, ustedes, yo, y vi, y mi, y mi arma predilecta. Vamos a destruir el plástico, vamos a atravesarlo, vamos a destruirlo. Literalmente. ¡Bolsa de supermercado de plástico! ¡Lleven sus bolsas de tela! ¡Bolsa de verdulería para dos bananitas nada más! ¡Metan todas las frutas y verduras dentro de las bolsas grandes finales de tela! ¡Poné por acá! ¡Platos de plástico! ¡Me quedé sin broche! ¡Qué maniela de las botellitas de plástico! ¡Bandejitas de pilgopor y vasos de plástico! ¡Porquería! Y ahora sí, la vamos a atravesar literalmente. ¡Vamos a atravesarlo! ¡P openeduma! ¡Papnet! ¡Medusa! ¡Vamos a atravesarlo! ¡No! 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 Yo ya hice lo mío, ya atravesé todo el plástico, ahora es su turno. Recuerden las cuatro R's, reducir, reutilizar, reciclar y rebobis, no tires basura en la calle. Chau, nos vemos.